Todos los alumnos querían asistir a este encuentro porque están estudiando en sociales la composición de un ayuntamiento. Tengo la suerte de ser el portavoces de todos los alumnos de este colegio. Sin más, pasamos a palabra a nuestro invitado. Bueno, muy breve, porque lo queremos es escucharos. Y que luego podamos intercambiar todos de vista de lo que nos ocupa y de lo que nos debe de ocupar a nosotros. Y otras cosas, cuando escribí vuestro escrito, en ese sentido, a mí me gusta más venir a explicar, no solamente contestar fríamente con un escrito a las preguntas que me hacíais, sino prefiero estar aquí. Porque estoy convencido que, aparte de las preguntas que me hacíais o de las sugerencias, estoy convencido que también nos preocupan otras cosas las cuales podemos comentar. Y luego, además, me encanta que estéis trabajando y que estéis viendo temas del ayuntamiento, porque parezca que es un edificio ahí, un río, un río, un río, un río, es la casa de todos los fonabremios. Y, por lo tanto, es vuestra casa. Y lo que estamos intentando es trabajar para que tengáis un futuro mejor en esta ciudad. Y que luego, pues, va a ser vuestro. Marta, Marta, Marta. Realmente, deciros que os felicito por las preguntas tan trabajadas y tan inteligentes que habéis hecho. Y yo os pedí una cosa, que le deis un gran gusto a vuestros maestros y maestras, y a vuestros papás y mamás, que cada día hacen posible que el colegio funcione adecuadamente. Las almas, los maestros y maestras, hacen un trabajo estupendo para ellos. ¡Gracias!